Amigos, buenos días, aquí estamos en Viaja con Mez4You, aquí también tenemos las mañaneras, y bueno, aprovechando lo que es esta mañana de dominguito, estoy un poquito frío, pero amigos, este, tenemos el calor de lo que es la danza, la danza mexicana, y bueno, aquí tenemos, tomando un cafecito, aquí con Mez4You.com, a su salud, y bueno, amigos, vamos a tener bastantes cosas de lo que es la riqueza cultural de nuestro país, tenemos algunas noticias, y ahora sí que tenemos una invitada especial, una invitada especial que se ha encargado de difundir todo lo que es la riqueza cultural de nuestro país a través de la danza, abarcando danzas desde lo que es el norte del país hasta el sur, toda esta riqueza cultural, ritmos, tenemos tradiciones reflejadas a través de la danza, es una, una labor nada sencilla, definitivamente, recordemos que bueno, a veces solamente cuando vemos nuestro, nuestro ballet mexicano, nuestra riqueza cultural en el extranjero, es cuando nos damos cuenta de que tenemos toda esa riqueza aquí mismo, en nuestro país. Vamos a tener esta invitada que bueno, nos va a platicar, tiene una trayectoria muy grande en lo que es este, la danza tradicional, o sea, la danza folclórica, como le decimos aquí, y pues así que nos va a platicar todas las vicisitudes que ha, que ha vivido a través de lo que es el tiempo. Amigos, los esperamos, en un momentito más comenzamos. Y bueno amigos, regresamos aquí con la entrevista, tenemos este, a la licenciada Guadalupe Javier Quiñones, que bueno, es administradora de empresas, y teniendo una pequeña semblanza de lo que es este, lo que ha hecho a favor de lo que es el ballet folclórico, en 2003 fue directora del ballet folclórico Tlatoani, en el 2008 incursionó en montajes dinámicos, y fue también jurado en concursos nacionales, y en el festival Patria Grande, precisamente el festival Patria Grande, que fue todo el mes de septiembre, donde recordarán ustedes que tuvimos de entrevistada a la maestra Nina Cerratos, y bueno, pues ella fue jurado de este, de este concurso. También tenemos que participó en un proyecto interdisciplinario, recuerdos, y San Andante en el 2013. Y vamos, vamos a cederle la palabra a la licenciada Javier, Guadalupe Javier Quiñones, que bueno, nos va a platicar de todo esto que ella ha hecho por la ballet folclórico, no ha sido fácil, la verdad, porque en nuestro país, bueno, solamente cuando vemos los ballets en el extranjero, es cuando reconocemos nuestra cultura. Pero platíquenos, licenciada Quiñones, ¿qué es lo que ha sido toda esta labor de difusión de lo que es las danzas y la riqueza de nuestro país? Díganos. Una tarea difícil, ardúa, con muchos esfuerzos, sacrificios, pero es satisfactoria al mismo tiempo. Es una profesión, un oficio. Algunos le dicen que es un oficio, pero no, la danza es una profesión. En nuestro país no la vemos así, ahora sí que es otro cantar. Pero han sido 15 años, 16 años, perdón, 16 años de lucha constante en muchas plataformas, no nada más la imagen del ballet y todo lo que implica el ballet por sí solo, sino todo lo que va atrás del ballet también. Pero contentos, la verdad es que estamos contentos, porque, bueno, 15 años se dicen sencillos, pero es difícil mantenerse. Hay muchos grupos que aparecen y desaparecen, porque, bueno, no es fácil mantener una trayectoria. Licenciada Quiñones, ¿cómo le nació este espíritu de querer difundir nuestra cultura mexicana a través de la danza? Es muy hermoso, por ejemplo, que le digo cuando nos vemos en un evento, como los hermosos vestidos de las bailarinas dan vueltas y todo esto. Pero ¿cómo le nació todo esto, licenciada? Platíquenos un poquito al respecto. Platíquenos lo traemos a veces en el corazón, en el alma, solo que a veces conforme vamos creciendo nos da vergüenza, nos da pena, queremos que nos catalogen como que estamos in y adoptamos a veces otras vertientes, que no es malo tampoco, pero siempre es bueno mantener lo que tiene uno dentro. A mí desde muy pequeñita me gustó mucho la danza folclórica, más que las otras disciplinas. Yo siempre, que era la primera en levantar la mano para participar en los festivales y estar en los bailes, era la primerita en bailar folclor, ¿no? Estos, bueno, los rumbos de la vida te van cambiando, pero yo siempre procuraba ver, ¿no? Ir a ver un grupo, verlo. Estaba un poquito cerca, aunque no estuviera inmersa todavía en ello. Y bueno, ya de grande tuve la oportunidad de poder apoyar, apoyar porque, bueno, yo trabajé mucho tiempo en la industria privada, de apoyar a una agrupación que, bueno, en esa época necesitaban un apoyo, no sabían cómo buscar funciones y todo. Y bueno, mi hermana me dice, oye, échanos una mano, ¿no? Mi hermana era parte de ese grupo. Y ahí fue donde empezó, después decidimos mejor hacernos nuestra propia agrupación, ya tenerle el control nosotros. Y así fue como Sergio Ballet Fortórico Platuani. Y gracias al Ballet Fortórico Platuani, bueno, ya más adelante empezó Más Platuani, más adelante Más Platuani Tienda y más adelante la red de danza Más Platuani. Definitivamente una labor de mucho tiempo también y de investigación, ¿verdad? Este licenciada Quiñones, porque no solamente es poner las danzas típicas, por ejemplo, no sé, Veracruz, aparte ustedes también hacen una labor de investigación finalmente, que luego a veces, ¿cómo es esta labor, licenciada? Porque luego a veces también hay danzas que, bueno, a veces no conocemos finalmente, solamente cuando tenemos la oportunidad de que un ballet originario de una región venga, es cuando conocemos todo este tipo de riqueza que tenemos. ¿Cómo es esta labor de investigación, licenciada? Pues nosotros la hacemos mediante varias plataformas. Una es trayendo a los originarios, si queremos montar o conocer una danza, traemos algún maestro que se enseñe a la danza en la comunidad, ¿no? Que sea el informante. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ventajas, bueno, conocemos de primera mano la información. Las desventajas es que debemos recordar que un maestro comunitario, un maestro que viene de una comunidad, a veces no habla español. Sí, sí, es cierto. En otras ocasiones, pues, obviamente no tiene estos procesos pedagógicos que se dan en las academias, ¿no? El paso se hace así y, bueno, ahora sí que hay que pescarlo. A veces no lo pescas muy bien y entonces viene ya la proactividad de cada uno, pues, de tratar de sacar el paso lo mejor posible. La otra desventaja es que no siempre los maestros originarios, precisamente porque no les gusta la academización que se hace de su trabajo. No te dan, no te dan técnicamente, pues, es decir, los pasos o los zapateados de las danzas al cien por ciento, ¿no? Pero lo bonito de eso es la convivencia y también de que el bailarín, que eso es muy importante y se está perdiendo, lo importante es que el bailarín conozca de primera mano cómo es el baile, por qué lo hacen, por qué duran tanto en el caso de las danzas, ¿no? ¿Por qué el vestuario es de esta manera y no de esta otra? Porque hay ciertos elementos que aunque uno lo quiera no los puedes cambiar. Eso es lo bonito, ese es el rescate. Esa es la siguiente plataforma es la búsqueda de bibliografía, de videos. Nosotros siempre estamos buscando información en bibliotecas, buscamos incluso en la fonoteca, que desafortunadamente no hay tanto material como uno quisiera. Tenemos una pequeña biblioteca en donde consultamos todo lo que sale de danza. Si vemos artículos, revistas de alguna danza en particular, nosotros la tomamos y de ahí también es otra parte de la investigación. Y la otra lo van los mismos bailarines que algunos estudian en alguna escuela de danza y ahí también les dan información. A veces, o la mayoría de las veces son de forma hablada, no hay, en realidad en nuestro país no hay una bibliografía amplia, no hay un investigador, bueno, corrijo eso. Sí hay investigadores, pero desafortunadamente no hay como mucho interés en las editoriales en sacar todo el trabajo que hacen los investigadores. Entonces, esas son las plataformas que usamos para investigar. Y bueno, ya te apoyas con otros efectos como los audiovisuales, que ahora por el YouTube hay muchos videos, ahí te puedes ir dando una idea. También hay instituciones o academias que están buscando rescatar audios, películas, videos, escritos. Y así se va armando un poquito la investigación de cada cosa. Hay cosas que definitivamente ya se perdieron, esas no se van a poder rescatar. Pero con lo que se tiene, pues se va armando también un poquito hacia atrás, ¿no? Se va, lo que conocemos del siglo XV y XVI, pues ya se va uniendo con lo que se, lo que se hizo en el siglo XIX, en el siglo XX. Y bueno, con eso ya se va armando todo, todo un montaje. Pues ahora sí, déjeme decirle, licenciada, que pues todo el material que ha reunido usted, pues ahora sí que es de una riqueza cultural enorme, imagínese. Ahora sí que ustedes podrían servir después, no sé, para alguien más que quisiera, ahora sí que ponerse inmerso en todo lo que es esta danza folclórica en nuestro país. Que bueno, no solamente son los movimientos, cada movimiento, cada este, cada vestuario tiene un significado. Dígame, licenciada, ¿cómo podría uno apoyar, por ejemplo, a todas estas asociaciones, este, pues que están haciendo un esfuerzo titánico por, por rescatar, este, llevar a nuestro, a nuestro público, pues ahora sí que toda esta, esta riqueza cultural que tenemos. ¿Cómo podría uno apoyarlos, licenciada? Pues una, un, bueno, hay muchas también formas de apoyar, ¿no? Una apoyar es exigir lo nuestro. Es inconcebible, y así lo planteo, en estas fiestas de septiembre, todas las alcaldías cerraron sus eventos incluso con música cubana, música colombiana, música, o sea, ¿dónde está el discurso político? Se supone que están trabajando en hacer una identidad mexicana, ¿y cómo la vamos a hacer con, con, tocando reggaetón, incluso alcaldías tocando reggaetón? Y eso también es porque nosotros como ciudadanos no lo exigimos. Definitivamente, sí, sí, sí. Definitivamente, entonces, esa es una, una forma de apoyar. Otra forma de apoyar es, y lo digo así, como dijeron por ahí, tenía que decirse. No, adelante, adelante. El trabajo folclórico es denigrado. Es denigrado. A nosotros nos llaman alcaldías, queremos que el ballet tenga, o los ballets, necesito tres ballets, pero para ser teloneros. O sea, en la danza lleva un proceso, hay que hacer un calentamiento, hay que, ¿cómo nos piden ser teloneros tres, cuatro horas y nos dicen, adí, no hay recursos, pero sí pudieron pagarle al extranjero. Y no es que esté mal, o sea, la música extranjera en nuestro país es bienvenida también. No, pero valorar lo nuestro, ¿no? Definitivamente. Pero valorar lo nuestro, así es. Es desvalorizado desde que no ponen camerinos, por ejemplo, piden las presentaciones, y los grupos, ay, duplica, pues nos tuvimos que cambiar en el parque, ¿no? A la vista de todos, porque no ponen, no les dan ni agua, ¿no? Mira, hace dos gestiones administrativas, ya fue lo mejor que se obtenía, ¿no? Que era el transporte, alimentos y tu diplomota, ¿ya? Bueno, los grupos decían, bueno, el currículum para, bueno, aspirar a presentarnos en los eventos particulares, etcétera. Ahora no dan nada, absolutamente nada. Uy, Dios. Los grupos que llegan y no les ponen ni camerino ni nada. Y ellos por cumplir, ¿no? La mayoría se cambia donde se puede. No, pues está muy mal. ¿Habrá alguna manera de fondear a este tipo de organizaciones, licenciada? Sí, pero hay poco interés. Nosotros hemos hecho un par de fondeos y no han tenido el resultado esperado. Porque la gente dice, ah, eso es un grupo de danza folclórica. Pero fíjese, hay una cosa que, por ejemplo, sí, sí. Ahora, cuando se han hecho fondeos con aspiraciones sociales, o sea, por ejemplo, se hizo un fondeo para ayudar a una asociación para recursos para niños con tratamiento de parálisis, ¿no? Estamos, por ejemplo, trabajamos con Fundación Tayari, que con mucho esfuerzo estamos sacando, como ellos más que nada. Muchos están sacando apoyos para poder solventar tratamientos para el Asperger, tratamientos para un asilo de ancianos, del DIF, que curiosamente el DIF, bueno, anda regalando por ahí no sé qué cosa. Y bueno, sus asilos, por ejemplo, están en unas condiciones deplorables. Oh, Dios. No, pues sí. Con mucho trabajo, vamos. Sí hay gente interesada, pero debiéramos saber más. Definitivamente. Ahora sí que en cada, por ejemplo, no sé, cada asociación, cada escuela debería tener un ballet, ¿no? Y fíjese, una pregunta que le quería hacer, licenciada, también. Por ejemplo, hay ballets, ahora sí que muy reconocidos, que no voy a decir nombres esta vez, pero, por ejemplo, que nos representan en el extranjero, en algunos parques temáticos. Y no sé, ¿es esto representativo, estas danzas, o es más comercial? Bueno, es que el folclor tiene sus vertientes. Una es la tradicional, es la más autónoma, es más técnica, los vestuarios, las posturas, incluso de baile son diferentes. La otra es la espectacular o estilizada, ¿no? Que bueno, la vertiente estilizada en realidad la impulso o la dio a conocer la señora María Hernández. Es un espectáculo muy bonito, pero hay que entender algo. Sí refleja nuestra cultura, pero ya un nivel estilizado. Digo, vamos, vamos, si uno ve bailar una danza a las amarillas, por ejemplo, y salen estas chicas hermosísimas, todas estéticas, levantando la pierna al cielo, bueno, yo creo que debemos entender que una indígena no va a ir levantándose la pierna ni la espalda, ¿no? Desde ahí debemos entender. Y yo creo que es bueno, es bueno también, porque debemos recordar todos que si no es por estas agrupaciones, no se conoce el folclor a nivel mundial. Y los grupos que ahora estamos, somos porque descubrimos que el folclor vende. Es el proyecto que iniciaron los grandes maestros contemporáneos del folclor. No me decía, María Hernández, Silvia Lozano, por fin, ah, bueno, ya mejor no, ya no menciono. No, 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 no. Si me digas alguno, me van a limpiar. Está bien, está bien, dígame, dígame. Pero ese trabajo que ellos hicieron de darnos a conocer en el extranjero de forma estilizada, no importa. Descubrimos aquí en México que al extranjero le gusta el folclor. Definitivamente. Y después de ellos, entonces empezó todo esto de la danza folclórica. Ya hay escuelas de danza folclórica, licenciatura en danza folclórica. Pero fue gracias a ello. Ahora, ¿qué debemos hacer? Valorar en su misma capacidad, en su misma estándar, ambas. Tanto es muy bueno un espectáculo tipo Xcaret, un espectáculo Arnalia Hernández, como también es muy hermoso y valioso un espectáculo tradicional. Hay agrupaciones que no son conocidas y tienen un trabajo hermoso, hermoso. Y quiero, bueno, valer folclórico platuani. Ahí va mi comercial. No, está bien, adelante. Ya rato nos platica, por ejemplo, que tiene usted una convocatoria, ¿verdad? Para jóvenes que quieran adentrarse en toda esta riqueza cultural. Pero platíquenos más. Bueno, eso es lo que hay que mostrar. ¿Qué ha hecho valer folclórico platuani? Bueno, vamos a empezar que valer folclórico platuani empezó por un grupo de muchachos que necesitaban recursos para seguir estudiando danza. Entonces, fue así como nos empezamos a conformar y, bueno, nuestro trabajo era buscar funciones para ayudarles. En esa época trabajaba, me dedicaba a otra cosa totalmente distinta. Pero dije, ¡ay, qué bonito! Sí, yo les ayudo. Yo cuando agarro la causa soy muy entusiasta y muy apasionada y todo. Como deberíamos ser todos, ¿verdad? Pero díganos. Pero, bueno, más adelante se llamaba Grupo Folclórico Platuani. Después tuvimos la oportunidad de participar en Patria Grande. Bueno, ha habido como cambios a lo largo de todo el tiempo que ha estado este festival. En esa época dieron oportunidad a los grupos pequeñitos, ¿no? A los que andábamos picando piedra, a los que nadie nos conocía. Y fue muy bueno porque dieron el trabajo y el trabajo gustó. Y ellos, el INDA fue el que nos denominó Ballet Folclórico Platuani. Por eso nos llamamos así. Perfecto. ¿Cuál fue nuestro punto de partida, nuestro objetivo de punto de partida? Ajá. Algo que yo siempre veía cada vez que iba a ver a grupos de danza. Porque yo, aunque dejé de bailar, dejé de ser partícipe de grupos, etcétera, yo siempre estuve informándome. Que la gente no está informada de nuestro propio folclórico. Que la gente ve un vestido y lo mismo le da que es Jalisco, o que sea Yucatán, o bueno, cosas así. Y a mí eso no me conformaba, no me gustaba, no me gusta. Y ahí se le dice, bueno, vamos a armar una historiecita, una historia que explique, pues de forma un poco entretenida, ¿por qué el baile es así? ¿Qué características tiene? Claro que en un espectáculo en teatro no lo puedes hacer en toda la hora, bla, 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 ¿no? Ya para él era 2008, y ahí fue que nació Recuerdos. Ah, sí, sí, lo tengo que anotar. Ese montaje de Recuerdos iba de la mano con el tema de ese año, que era el dignificar a las personas de la tercera edad. Y nosotros contribuimos con ese montaje, que fue lo que nos dio la denominación. Contratamos a una actriz, a la señora Victoria, y contratamos una niña, y ellas van relatando una historiecita. La niña sale dentro del público, porque está en un salón de clases, la maestra, contratamos a una maestra, Maribel González, y ella le dice a todo el auditorio, así empieza el montaje. Fíjate qué bonito. Sí, 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 se ve. A ver, cuéntenos. A ver, niños, les dejo la tarea, que investiguen de dónde viene su familia, de qué estado son su familia. Son el timbre de salida, se van, se escuchan a todos los niños, y el público sale esta niña al escenario, y llega donde está su abuelita. Su abuelita está tejiendo, y mi hijita, qué pasó, cómo te fue. No me dejaban esto en la escuela. Y entonces ya la abuelita empieza a recordar. No, mira, a mí mi abuelita me contó que ella conoció a mi abuelito, y con cada escena va enmarcando los bailes. Qué hermoso, oiga. Y cada vez que va relatando, se dice características del baile. Es que en el baile era así, por esta y esta razón, y ahí conoció a tu abuelito. Y entonces ya salen los dos bailarines, que son los abuelitos, y bueno, ya se empieza más la fiesta, que es donde antes se hacían novios, las personas, ¿no? Sí, sí, es cierto, era una oportunidad. Los novios de las fiestas, ya escondidas, porque se me cansaban, ¿no? Ya no salías a ninguna fiesta. Entonces, a partir de ahí, empieza a relatar, y mira, después pasó esto, y luego tu papá trabajaba en no sé dónde, y mira, después nos cambiamos para acá, y ahí, mira, fíjate que la fiesta es así, y eso es lo que va componiendo la historia de la niña. Qué interesante. Al final, cierra la maestra, informando que hicieron una muy buena tarea, felicitando a la niña por la tarea, y bueno, entregándoles a cada uno de los bailarines, que es nuestra forma también de agradecer al público, de alguna forma, los diplomas, pues, hicieron una excelente tarea. Entonces, nos gustó mucho ese espectáculo, y decidimos seguir de ahí. Es por eso que nuestros 15 años, se llamó Relatando Historias, porque tenemos varias historiecitas, tenemos algo que se llama Amor a la Mexicana, revolucionando, que eso también está padre, porque eso es relata la revolución con danza, se relata, ¿no? Y se dicen cosas también feas, tristes, fuertes, ¿no? Porque a veces las películas, pues, nos pintan una revolución muy bonita, y bueno, ¿qué tiene de bonito una revolución donde se muere gente, se mata? Sí, no, no. Y también se sacrifican, ¿no? Soldados o peones, como dicen los de la jefres. Qué interesante, licenciada. Ahora sí que ya nos dio gusto, este, y ganas de ver este, este espectáculo. ¿Tiene, este, alguna planeación para próximamente ver este, este magnífico espectáculo, este, licenciada? Ahorita estamos en la fase de reclutamiento de bailarines. Ah, platíquenos de la convocatoria, por favor. Ah, bueno, pues, ahorita, soy clórico, platoani, cambiamos la dirección y la coordinación de coreografía. Estamos con un nuevo maestro que se llama Roberto Cruz, y con él estamos ya planeando lo que viene el próximo año. Entonces, ahorita estamos convocando a todo bailarín que tengan entre 19 y 30 años. Ación por la danza, experiencia mínima en escenario de tres años, a que participe con nosotros. Van a tener muchas ventajas, ¿por qué? Porque tenemos patrocinio, ¿no? No es un patrocinio de millones de pesos, pero tenemos patrocinadores que los van a apoyar, tenemos, ¿no? Cobramos los ensayos, nosotros les damos y proporcionamos todo el vestuario, ¿no? Súper bien. Las salidas que hacemos, los bailarines no pagan nada, no desembolsan de su bolsa, y bueno, tenemos otras sorpresas más ahí. Y bueno, ser parte del representativo de Más Platuani, también vale. Y las presentaciones el próximo año vamos a empezar con el Festival Mito, que también lo organiza Más Platuani, festival para la red de danza, y bueno, el ballet folclórico platuani es su estandarte, por decirlo así. Y son presentaciones todo el año, una vez al mes. Que bueno, la buena noticia es que el Museo de Arte Popular nos abre las puertas nuevamente para este festival, ahí se va a llevar a cabo. Y empezamos ahí una serie de trabajos con el Teatro de la Ciudadela, con el Centro Cultural Universitario Tlatelórico, con la Universidad de Chapingo, con el Centro Cultural Universitario en CEU, específicamente presentaciones en la Sala Miguel Covarrubia. El INBA todavía no nos responde si nos va a dar temporada para el año que viene en el Teatro de la Danza. Ay, ojalá. Para las salidas, y tenemos muchas cosas ahí en puesta. No, pues sí, ¿dónde nos podemos seguir en las redes sociales, licenciada? Para estar ahí al pendiente. En las redes sociales, el ballet folclórico nada más, es BF Platuani, Twitter, Facebook e Instagram. Perfecto, para estarla siguiendo, ahora sí que vamos a estar siguiendo esta trayectoria. Me gustó muchísimo todo el espectáculo, toda la investigación que usted está haciendo, muy lo abre, la verdad. Y ahora sí que más que nada apoyar a nosotros como público, precisamente, pues ahora sí que a todo esto que es nuestro, finalmente, sentirnos orgullosísimos de lo que tenemos, y pues seguirlos apoyando, estando con ustedes en sus espectáculos, si es posible también, no sé, dando alguna ayuda económica, ojalá se fuera posible. Y pues ahora sí que muchísimas gracias, licenciada, por esta riquísima entrevista, y le ofrezco este espacio para que cuando usted tenga algún espectáculo, ahora sí que a través de este medio, la gente se vaya enterando, precisamente, de todo lo que tenemos, todo lo que usted tiene para ofrecer con este hermosísimo ballet, y este gran trabajo que usted está llevando a cabo. Felicidades, y ahora sí que muchísimas gracias por esta entrevista, licenciada. No, de nada a ustedes, gracias por la invitación, yo encantada, gracias a todos los que nos escuchen, y bueno, un abrazo. Muchísimas gracias, licenciada. Buenita tarde. Igualmente. Buenita tarde. Gracias por ver el video.